Hola amigos de la revista semanal de Nueva York, estamos desde aquí, desde Perú, en un estudio muy bonito, lo que es de Inti Diplomatic. Estamos con su directora, la señorita Luzmila Cifuentes. José, muy buenos días, qué gusto de tenerte en los estudios y saludos para todos los que nos están viendo. Luzmila, ¿qué tal? Estamos ahí siguiéndote en las redes sociales, viendo un poco tus publicaciones y lo que es el proyecto de Inti Diplomatic. Cuéntame un poco este proyecto. Bueno, Inti Diplomatic es un medio de comunicación que tiene revista, radio y televisión y además ahora ya estamos saliendo en vivo. Es un proyecto que se ha cristalizado con mucho sacrificio, pero con todo el amor desde Perú para el mundo. Luzmila, ¿quién es Luzmila? Disculpa. Luzmila Cifuentes, bueno yo soy Anca Xina, exactamente de Cabana Payasca y siempre con ese amor tan grande hacia nuestra patria, hacia todo lo que hay en ella y sobre todo la diversidad cultural, la diversidad de la naturaleza que tú ya lo conoces José y para dar a conocer al mundo con tanto amor lo que tenemos acá y con mucho orgullo además. Sí, parece que dentro de lo que es el corazón de la directora está el rojo y el blanco muy identificado con lo que es Perú. Así es, así es y sobre todo reafirmar y afirmar la identidad de lo que somos, de dónde venimos y de nuestra raza y de nuestras culturas milenarias que hacen de este país un país inmensamente rico. ¿Inti Diplomatic, qué es lo que contiene dentro de todo esto? ¿A qué cosa, cuál es su objetivo de llegar para justamente identificar lo que es Perú? Bueno, Inti Diplomatic es un medio de comunicación diplomático en la cual nosotros estamos acreditados ante 54 embajadas que coexisten acá en el Perú y los cuales también traen y comparten su cultura. Nosotros somos un medio oficial que estamos dando cuenta de este tema tan importante que es la diplomacia. Pero a la vez también tenemos el segmento empresarial porque las relaciones diplomáticas conllevan siempre también a intereses de negocios y eso hace bien para los países, tanto para nuestro país como para los países que traen y llevan nuestros recursos. Luego tenemos el segmento cultural en el cual realmente nosotros damos cuenta de todo el quehacer y acontecer de la cultura en el Perú en todos los ámbitos. Yo bueno, ahora justamente nos comentabas que es Inti Diplomatic dentro de su canal en la parte cultural estás abriendo mucho la puerta a todos los talentos escondidos que tenemos en el Perú. En el segmento cultural realmente hemos tenido una acogida grande y muchos de nuestros cantantes, intérpretes, artistas que están en el olvido están a través de Inti Diplomatic teniendo una ventana para que digan sí, acá estoy y sigo creando o cuánto se alegran cuando nosotros vamos a visitarlos. En el caso de nuestros actores, los hemos buscado en México, los hemos buscado en nuestros actores peruanos en donde están triunfando. Entonces les alegra mucho, pero también dar a conocer a tantos artistas anónimos que no tienen una tribuna en donde ellos expresarse. Inti Diplomatic, como lo dice su nombre, Inti Sol y Diplomatico, que es cultura, Diplomatic, que es a la vez todas las herramientas para poder hablar con la diplomacia. La diplomacia, todos los días nosotros estamos actuando y sintiendo la diplomacia porque es prácticamente un cúmulo de buenas prácticas de urbanidad, de cultura, no solamente las embajadas, sino debemos ser diplomáticos en todo ámbito. Estos actores de la cultura pueden contactarse con ustedes y tener escenario para poder desplayarse, hacer conocer este ámbito cultural que tenemos en Perú. Bueno, nos pueden dar un me gusta en el Facebook, estamos en el Facebook como Inti Diplomatic, luego tenemos los canales también de televisión en YouTube y por favor tomen nota a los siguientes los teléfonos. De la oficina es el 345-2572 y el celular es el 999-106526. Y en el Facebook me pueden ubicar como Luz Milas y Fuentes o Luz Mila Libertad también. Bien amigos, ya tienen ustedes una gran ventana, un gran escenario acá para poder hacer conocer todas sus obras, tanto en los diferentes segmentos que usted ya lo dijo, dentro de lo que es música, poesía, artesanías. Cultura, emprendimiento, tenemos también una página Viajemos Juntos, Paseos y Caminatas, o sea, prácticamente, señores, Inti está al servicio del pueblo, como debe ser los medios de comunicación, la prensa es un poder del pueblo y nosotros lo estamos practicando, porque somos democráticos y acá vienen todas las personas de todas las condiciones sociales, de todas las razas, porque somos un país de todas las razas, como lo decía José María Arguedas, y de toda la sangre. Para hacer conocer esto que es necesario dar a conocer a nuestra sociedad, que existe, existes para el bien del desarrollo cultural y el desarrollo del mismo Perú. Así es José, y bueno, las puertas abiertas, tanto para ti, que eres un embajador de la cultura, y tanto para todos aquellos embajadores anónimos que hacen mucha obra y una obra silenciosa y que muchas veces no es reconocida. Inti Diplomatic los espera con los brazos abiertos y con un abrazo enorme de fraternidad, como lo decía hace un rato, y de solidaridad. Que vive el Perú y desde el Perú para el mundo estamos en Inti Diplomatic. Amigo de la revista semanal de Nueva York, ha sido un gusto estar aquí con la directora de Inti Diplomatic, la señorita Luzmila Cifuentes, quien nos va a dar una palabra de cierre. ¿Cómo están queridos amigos en Nueva York? Les envío un saludo fraterno, solidario, y bueno, poner a disposición este medio Inti Diplomatic para lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias y será hasta otra oportunidad. José, muchas gracias a ti también. Gracias a ti, Luzmila. Próximamente seguiremos contigo y con ustedes también, señores de la revista semanal. Próximamente más noticias, más novedades del Perú, de todo el Perú. Lima, el Perú tiene muchas cosas, muchas diversidades, que ya lo van a ver luego. Chau. Hasta pronto.